Te dibujo en un papel pintando sombras al mar Nube que me vio nacer, también me viste marchar La distancia duele mal, si atrás quedó lo mejor Como un niño sin jugar, como una triste canción Te dibujo en un papel y sueño con regresar Tan cercana te vi ayer, hoy miro al cielo y no estás No respira el viento igual, cuando te alejas del sur Si no tiene olor a sal, la nube no serás tú Nube de hielo en la cumbre del ancho mar Nube el silencio que puedes contar Mi juventud, mi adolescencia y mi edad Mi juventud, mi adolescencia y mi adolescencia y mi adolescencia Mi adolescencia y mi edad de jugar Tú verás como mi vida se irá Te dibujo en un papel y sueño con regresar Tan cercana, tan cercana te vi ayer, hoy miro al cielo y no estás No respira el viento igual, cuando te alejas del sur Si no tiene olor a sal, la nube no serás tú Nube de hielo en la cumbre del ancho mar Nube el silencio que puedes contar Mi juventud, mi adolescencia y mi edad de jugar Tú verás como mi vida se irá Nube de hielo en la cumbre del ancho mar Nube de hielo en la cumbre del ancho mar Nube de hielo en la cumbre del ancho mar